Hola chiquitos, buenos días, ¿cómo están? Hoy en comunicación y lenguaje vamos a ver palabras para jugar. Entonces como título vamos a escribir palabras para jugar. ¿Se acuerdan cuando vimos las retaílas? Que fue donde ustedes cantaron la de la chiva. La chiva chivitas, ¿sí, verdad? Bueno, las palabras para jugar van de las rimas. Las rimas son versos, o sea, son líneas que deben terminar en las mismas sílabas. Hay unas que todas las, todos los versos, todas las líneas deben terminar en la misma sílaba. Por ejemplo, en este caso que terminan todos en él, esta primera línea debería haber terminado en él y la tercera línea también haber terminado en él. Pero no es una regla que todo debe ir así. En este caso tenemos la segunda y la cuarta línea que hacen rima porque terminan en él, ¿sí? Copiamos entonces rimas y copiamos la última sílaba de algunas palabras tienen sonidos parecidos que al pronunciarlos le dan musicalidad al texto, ¿sí? Vamos a copiar este de acá. Ahora vamos con las adivinanzas. Las adivinanzas son mucho más fáciles, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan de cuando hicimos el juego de adivinanzas dentro de la clase? Que fue cuando yo les dije verde por fuera, verde por dentro, si quieres que te diga espera. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Bueno, las adivinanzas son párrafos que nos dan pequeñas pistas de lo que estamos hablando. Como el ejemplo que tenemos acá. Coco es el juego... El coco... Perdón. Coco es el juego drill. Drill el vestido. O lo adivinas o estás perdido. Vemos y aquí también tenemos una rima. Porque terminan las dos palabras en nido. ¿Sí? Y la respuesta es cocodrilo. Entonces copiamos. Adivinanzas. Adivinanzas consisten en encontrar una respuesta a partir de pistas en un juego de palabras. ¿Sí? Retailas no lo vamos a copiar porque esto ya lo vimos en la segunda unidad. Ahora, trabalenguas. ¿Se acuerdan cuando vimos el trabalenguas de Pancha o el de los tristes tigres? O también vimos el de Pablito, que era un clavito. ¿Se acuerdan? Porque cada uno tuvo que leer los trabalenguas para que no se les trabara la lengua. Pues los trabalenguas son juegos de palabras que tienen sonidos muy parecidos. Y que eso es a veces un tanto difícil, pero a la vez chisposo, ¿verdad? Porque cuando se nos traba la lengua creo que es lo más chistoso. Tenemos el ejemplo. Corazón de chirichispa y ojos de chirichispo. Tú que me enchirichipaste, hoy desenchistirá. ¿Ya ven? Se me toló la lengua. Y de esos los chistos se los trabalenguas. Entonces, vamos a escribir trabalenguas. Y en los trabalenguas, vamos a copiar. Se juega con palabras que tienen sonidos muy parecidos. Por eso son difíciles de pronunciar. Y vamos a copiar el ejemplo. Aunque esto está un poco difícil, ya queda a discreción de ustedes. Si todavía se acuerdan del trabalenguas de Pancha, pueden escribir el trabalenguas de Pancha. Y aquí en la adivinanza, si quieren copiar este del cocodrilo, pueden escribir otra adivinanza. No hay ningún problema. Ahora bien, ¿de qué va su tarea? Su tarea será realizar un álbum con tres rimas, tres adivinanzas y tres trabalenguas. Esto debe ir ilustrado y muy bonito así como ustedes han trabajado. Esto lo pueden entregar el miércoles. Esta tarea sería para el miércoles para que tengan tiempo para poderla realizar bonito. Y bueno, eso sería todo por hoy, chiquitos. Gracias.